Isabel deja carta secreta que sólo puede ser abierta en el año 2085. Isabel II deja una carta secreta a los habitantes de Cygney, que sólo puede ser leída en el año 2085. El adiós de Isabel II está marcado para el lunes 19 de septiembre de 2022, pero las últimas palabras de la monarca sólo serán reveladas en el año 2085. La monarca dejó una carta escrita en 1986 dirigida al pueblo de Cygney que sólo puede ser abierta en el año 2085. El documento escrito por la monarca se encuentra enterrado en el edificio Reina Victoria en el centro de la ciudad de Cygney. La carta fue escrita en el año 1986 debido a la restauración del edificio comercial, incluido en la celebración del jubileo de diamante de la bisabuela de Isabel II, la Reina Victoria. El manuscrito del mes de noviembre se dirige al presidente de la Cámara de Cygney con las siguientes instrucciones. En un día apropiado que sea elegido por usted en el año 2085, por favor abra este sobre y transmita mi mensaje a los ciudadanos de Cygney, indica un diario digital. Al final, la monarca dejó la emblemática firma de su reinado de siete décadas, su primer nombre seguido de la letra R. La nota que acompañaba la misteriosa carta está guardada en una caja de vidrio dentro del edificio. Según el diario El Público, ni los miembros del equipo personal de la monarca saben lo que podrá estar escrito en aquella carta. El edificio Reina Victoria fue casi demolido en la década de los 50 para la construcción de un estacionamiento, pero un pedido impidió tal acontecimiento. Después de su restauración en 1986, la estructura volvió a ser inaugurada, de esa vez con la presencia de la monarca británica. Isabel II visitó Australia 16 veces. Con apenas 27 años, fue la primera monarca británica en visitar el país, dos años después de su coronación. Según el portal de noticias australiano Seven News, se estima que en ese año, las calles de Sydney estaban repletas de millones de personas para ver a la soberana. La reina y el duque de Edimburgo regresaron después, en el año 1963, para otra visita oficial. Ellos visitaban regularmente el país. La última visita de Isabel II ocurrió en el año 2011, cuando conoció a la primera ministra de ese momento, Julia Gillard. La 이제 sepa del medio ambiente, se veía así, en el medio ambiente, se veía así, la persona deмерикónica. Fija de salvo, mira, Dios mío imagina el altrecido.